Hay tres cosas que valoro muchísimo de trabajar con el equipo de innovación de ProChile. En primer lugar, son muy claros y transparentes con sus procesos y sus plazos. Desde el primer momento, uno tiene claro qué se va a evaluar y cómo se va a evaluar, pero también tiene claro cómo se van a ejecutar los proyectos y en qué plazos tienen que hacer las cosas y a qué plazo también se compromete ProChile. Eso es muy, muy bueno. En segundo lugar, pese a que ProChile es muy estructurado con lo que acabo de decir, de igual manera súper flexible. En ProChile tiene muy claro las dificultades que tienen los emprendedores en sus procesos de exportación y de internacionalización. Así que cuando uno tiene problemas, están muy disponibles para que se los comenten y ellos ayudarte y flexibilizar las cosas con las que pueden hacerlo. Y en tercer lugar, ProChile y el equipo de innovación son muy proactivos. Desde el primer momento en que uno empieza a trabajar con ellos, siempre están proponiéndote nuevas oportunidades y nuevas ideas con las que ellos pueden disponibilizar su red de contacto o las redes de apoyo con las que puede tener ProChile. Y creo que esos son los tres aspectos que más destaco de trabajar con ProChile. ¡Gracias! ¡Gracias!